Cordial saludo, Maestro Leymartin. Un agradecimiento especial a nuestros excelentes colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Y para ellos y para usted, Maestro Leymartin, feliz 2020, pero especialmente feliz 2020 para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Nos escriben desde muchos lugares del mundo, felicitándonos por esta columna. Les agradecemos mucho y lo único que pretendemos nosotros es dejar enseñanza. Por lo menos hoy me propongo ejercitar mi sentido moral de tres maneras. Haré bien a alguien sin que nadie lo sepa. Oiga, qué bonito esto, ¿no? Me propongo ejercitar mi sentido moral de tres maneras. Haré bien a alguien sin que nadie lo sepa. Haré por lo menos dos cosas que no me gusta hacer a fin de fortalecer mi fuerza de voluntad. Haré dos cosas que no me gusta hacer para fortalecer mi fuerza de voluntad. Si alguien me ofende, no me daré por entendido. Mmm, allá él con su problema. Y cuando alguien me odia, el que se enferma es él. Odiar a otra persona es como tomarse un veneno con la esperanza de que le duele el estómago al otro. Al que le va a doler el estómago es a usted. Vigilando su progreso, usted se mantiene en el camino del éxito. Bueno, son reflexiones, recomendaciones interesantes. Otras cosas de las que usted se podría arrepentir en el futuro. Otra es preocuparse demasiado. La preocupación no sirve absolutamente para nada. No hay que preocuparse, hay que enfocarse en la solución. No hay que preocuparse, hay que inquietarse. La diferencia entre preocuparse e inquietarse es que preocuparse es pensar con miedo. Inquietarse es pensar y lo más importante, actuar porque los pensamientos no sirven absolutamente para nada si no hay acción. Algo de lo que se podría arrepentir en el futuro. No pasar suficiente tiempo con los seres queridos. Esto realmente es supremamente importante. Porque uno no sabe cuándo no estarán ellos o cuándo no estará uno. Entonces, pasar más tiempo con los seres queridos es un propósito que yo tengo para este año 2020. No ser agradecidos con la vida. Para mí la raíz de gran parte de los problemas de la humanidad está en la falta de agradecimiento. Hay que dar agradecimiento por todo. Hay que tener limpieza de pensamiento, limpieza de palabra y limpieza de acción. Se la repito, limpieza de pensamiento, limpieza de palabra y limpieza de acción. Y ser consecuente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y en esto cada vez se puede trabajar más. Entonces hay que ser agradecidos con la vida. Incluso por el solo hecho de estar vivos. Algo de lo que se podría arrepentir en el futuro. Estar atrapado en dramas innecesarios, inútiles. Hay que alejarse de lo que nos hace daño. Esto es muy, pero muy importante. Alejarse de lo que le haga daño. Y no tomarse el tiempo necesario para ser amigos o cuidar a los que ya tiene. Los amigos, los contactos son claves en la vida. Era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. En mi correo electrónico, conferencista, germandías, arroba hotmail.com. Este año vamos a realizar conferencias especialmente para los egresados de las universidades en el tema de Así se habla en público. ¿Usted de dónde egresó? ¿Quiere una conferencia sobre el tema de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto? Me lo cuenta y con mucho gusto se la vamos a hacer en Bogotá, en Colombia o en cualquier otro país. Escríbame, conferencista, germandías, arroba hotmail.com. Mi WhatsApp 322-218-7567. Un agradecimiento muy, pero muy especial a nuestros oyentes por preferirnos. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.